y estamos de vuelta para un podcast más de los mexican brothers y youtube como pueden ver ya empezó el calorcito y estamos enseñando los tatuos viejitos estoy tripeando sudor un montón ahorita estoy sudando bien cabrón hace mucho que no se da jugándose la vida al dani por el podcast qué tal cómo va la semana de entrenamiento cómo se han sentido entrenamiento bien estoy entrenando más que nunca tomando de mi betalanina ya dijeron el capítulo pasado que dos veces al día que no mames como que dos veces a la semana perdón que dijiste entreno de dos a tres veces a la semana a tres dos es muy poquito pues fíjate y ahora al revés yo voy a cometer el voy a hacerlo correcto hoy y res de completito porque ya ya me tocaron y mañana hay un podcast viejo durísimo si mañana no va a haber salido mañana viernes sí no ya va a haber pasado diez rounds cinco cinco front squats con ochenta kilos o creo que un poquito más y diez bar facing burpee y tú cuánto crees que van a tardar déjenlo en los comentarios ya haber pasado ya van a sacar tu tiempo a ver coches estímulo otra vez en cinco rounds de diez y qué cinco front squats 10 rounds de cinco front squats ochenta kilos ochenta y tres pero 185 libras y diez par facing burpees tú cuánto vas a tardar tú es la pregunta lo bueno es que lo voy a cortar y aparecer que contestamos en vergüenza así como en tres segundos menos de quince menos de quince ah definitivamente menos de ah bueno no no así es un raro un minuto por raro son cien burpees y cincuenta squats entonces pero son 10 un minuto por raro es una es quince o sea quince minutos por raro los front squats los burpees no necesitas ir tan rápido pero el hit sub 10 minutos ya estamos no el hit el hit el hit esto está en una clase rx yo diría 12 minutos si te pasas de 15 ya pero es que es como si te digo bueno que pusieron la clase ayer puso era sub 10 minutos eso es lo que mi respuesta es lo que creo que es apropiado lo de ayer creo que también era sub 10 que ayer era sub 10 por no o sea para la gente de aquí no era sub 10 o sea lo que voy es todo esto o sea si nos ponemos así pues si es sub 8 para el estímulo o sea cuando tú imagínate que tú escribiste este workout por una clase entonces pues le tienes que poner un estímulo dale por eso este workout yo no lo veo sub 10 es como lo ves o sea no pasarte de los 15 y no abajo de los 12 así algo como 12 minutillos por ahí pues no pasarte de los 15 y no abajo de los 12 eso creo o sea 12 12 así 12 clavados de uff te jalaste estás fuerte o sea los squads el pez ya no tiene o sea nunca tener miedo de levantar la barra para los squads si ya dije menos de 15 o sea yo mi cap sería 15 pero si 13 12 minutos yo creo o sea creo que la gente va a empezar haciendo una ronda en menos de un minuto y luego después va a alargar por ejemplo si haces menos de una si haces una ronda en menos de un minuto es que estás haciendo y no acabar en sub 10 si es la primera en menos de un minuto es que vas demasiado rápido es el punto o sea no más es extremo rápido una diferencia de un del doble o sea menos de un minuto y luego tardar un minuto y medio es casi casi el doble de pues si haces la media de un minuto pero pone que alguna se te va un poco más o algunas pues a los 12 minutos si no por eso pero si termina o sea si tu primer eso justo o sea mantener eso en todos los rounds pero bueno vamos a lo que vamos a hablar el día de hoy es nuestro objetivo que terminando el podcast de hoy los coaches tengan una una noción mucho más amplia o un poco más amplia de cómo en sus clases implementar una mejora de la movilidad de sus atletas que es nuestra palabra y tema principal del día de hoy y para los atletas creo que lo más valioso el día de hoy va a ser identificar realmente qué es la movilidad o sea necesito más necesito menos que se estaba es una palabra que yo creo que se está usando demasiado a través de los años en el espacio del fitness y que que a veces ya no más es como si la 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 movilidad no la movilidad y a veces hablamos de lesiones a veces estamos hablando de de mejorar rangos pero como que no más es si si no es intenso como que es movilidad entonces me gustaría antes de eso que hablemos un poquito antes de de irnos al grueso del podcast que hablamos un poquito de de realmente a qué nos referimos con esto y en crossfit por qué nos interesa por qué nos interesa por qué se hizo tan famoso la palabra movilidad o este concepto no en en el crossfit pues yo primero no me no me siento un experto en esto nomás de a lo largo de mi carrera profesional me doy cuenta que todo lo que tenga que ver con falta de rango movimiento lo asocian a a movilidad y y como siempre hay unos estándares dentro de cada movimiento y hay ciertas personas que no llegan a él lo lo relacionan inmediatamente dicen movilidad entonces creo que dentro del crossfit más que dentro tampoco te voy a decir dentro de los gimnasios no no pero realmente como nunca estoy ahí no lo sé pero supongo que que no lo visitarán tanto solamente por porque creo que dentro de un gimnasio o sea con los ejercicios que hacen no hay ciertos ejercicios o muchos de ellos que no necesitan demasiada movilidad para ser ejecutados y dentro del crossfit te encuentras con muchos que que sí son muy es muy necesaria la movilidad y y creo que ya como si se empezó a utilizar el término movilidad de manera correcta pero ahora ya se extrapoló a que todo tiene que ver con la movilidad cuando hay algunas cosas que creo que no es la movilidad en sí o sea yo lo que creo no más retomando de lo que dijiste nos importa un montón en crossfit porque queremos hacer ejercicios con rango de movimientos completos de nuestro cuerpo hay algunos ejercicios por ejemplo el overhead squat en crossfit que requiere el rango movimiento de casi todo o de todas las articulaciones hasta el final en un movimiento conjunto entonces aparte no nomás es movilidad de tu columna de tus hombros es toda úsala al mismo tiempo entonces en crossfit nos interesa mucho porque la necesitamos para básicamente para poder disfrutar de la clase si te toca hacer que yo he sido ese el que le cuesta subir la barra por los jerks si no te duelen las caderas por llegar hasta el fondo de un squad no podemos disfrutar del entrenamiento así de crossfit no entonces tú dago llevando este día un poquito ya más a la práctica en la clase a lo mejor puedes contarnos un poquito de cómo pues tú fuiste el primero de nosotros tres en ser entrenador de crossfit entonces en tu experiencia cuéntanos cómo esto es involucrado la movilidad en sí en tu práctica profesional ha estado muy involucrada porque bueno es uno de los temas comunes de todos los movimientos funcionales que vemos en crossfit no entonces pues está viendo constantemente todos los días en la clase vas a vas a ver eso después la falta de rango de movimiento cree creo que es un problema a nivel sociedad por las malas posturas que hemos estado inventando no el estar sentado el móvil el ordenador y todas esas posiciones malas que reduce nuestro rango de movilidad y como eso es un problema latente a nivel sociedad pues crossfit cada vez es más famosillo entonces están en la oficina están en su vida destrozando rangos de movilidad llegan a crossfit 10 queremos usar todo el rango de movimiento entonces ahí es donde nos encontramos con esos problemas lo que a mí más me ha tocado yo diría sí creo que las comunes no tobillos cadera hombros donde donde es más común que encontremos falta de rangos de movilidad y como tú dijiste por una no sé si sea de las mejores maneras de evaluarlo el overhead squat con una con una pica entonces un es una situación común algo presente algo con lo que hay que tener cuidado y que también va a influenciar en muchas cosas como escalar o adaptar workouts si no viste el capítulo pasado por favor pero pero creo que que pues va a estar o sea te va a influenciar en tu coaching directamente constantemente si hay lo primero que creo que hay un concepto que es muy fácil que se nos vaya que es el hecho de que la movilidad podemos reducirlo a rango de movimiento que podamos usar que podamos acceder poder levantar mi brazo y tengo este rango de movimiento completo y lo que nos ha pasado en la vida como sociedad es que no no necesitábamos ciertos rangos casi nadie trata de hacer algunas actividades que requieran mucha movilidad y como tú está mencionando dago cuando empieza está este fenómeno del crossfit ahora resulta que hay muchas cosas que queremos hacer que no podemos hacer por esta falta de movilidad entonces como el primer takeaway del día de hoy creo que debería ir por ahí solamente importa la movilidad cuando es rango de movimiento que queremos usar que realmente porque es como si te digo no podrías llegar más abajo en tocarte las puntas de los pies podrías tener más móvil tus isquios si realmente no vas a hacer ninguna actividad que lo necesite pues para qué lo usaríamos no entonces esa es la primera pregunta antes de pasar a lo siguiente creo que es importante decir que este tipo de podcast este formato que estamos probando hoy es el hecho de trabajar en los márgenes de nuestra experiencia es malamente es desde el mundo del crossfit en los coaches como que nos cuesta mucho trabajar activamente la movilidad de nuestros atletas como que es algo muy desconocido a comparación de todo lo demás entonces puede que hoy digamos cosas que nos quedemos justo en la línea donde va a ser más tu criterio de cuestionar realmente me sirve lo que estamos diciendo realmente no nos sirve por ejemplo no más ahorita confundiste una palabra rango de movimiento por rango de movilidad y no dije nada porque pues un error de palabras pero no más quiero que pongas mucha atención tú que estás escuchando porque también esto lo queremos hacer para nosotros donde nosotros aprendemos con este tipo de temas que es justo en la línea entonces dicho lo anterior creo que me gustaría que empezáramos estableciendo la diferencia entre flexibilidad y movilidad va entonces podemos me gustaría que ustedes hablaran por ahí yo como la investigue porque la neta como dices no tengo tanto conocimiento sobre el tema y justo este trabajo de investigación me o sea eran cosas que ya había leído pero que me ayudaron a refrescar la memoria pero la diferencia entre una y otra lo veí como la manera más simple de verlo es activo y pasivo no la flexibilidad es pasiva y la movilidad es activa entonces en resumen digo le puedo dar 10 mil vueltas y 10 mil ejemplos pero eso es como a grandes rasgos lo que podrían llevarse a cuando es pasivo o estático como mantenido es flexibilidad y lo que todo lo que tenga que ver con control motriz control neuronal ya es mucho más movilidad un detallito que quiero compartir es que a mí cuando me dijeron esto por primera vez estoy de acuerdo con lo que está diciendo mario como que todavía no me llegaba no no entraba y un me dijeron un ejemplo que me ayudó mucho imagínate que levanta la mano y con el dedo y con la otra mano llevas el pulgar hasta tú si lo puedes llevar hasta hasta atrás no ahora trata de hacerlo pero sin ayudarte con otra mano tú solo con esa misma pulgar llevarlo hasta atrás entonces como que ahora le ok entonces yo controlar el ese rango de movimiento yo hacerlo no como que a pues alguien me estiró no o yo use un brazo para estirarme el otro y no sea por si le ayuda a alguien a mí eso hizo que me aterrizar un poquito mejor sí y mira ahorita que estás diciendo eso explica un poquito porque la gente con con una pica o con las puras manos les cuesta mucho más siguiendo el ejemplo del overhead squat porque hay gente que no puede hacer un overhead squat sin nada porque las manos se le van hacia adelante puede ser una imagen algo así a lo mejor y si la tengo y porque cuando tenemos una barra o hasta con una pica ya o una barra con un poco de peso los atletas se sienten más cómodos y pueden llevar sus brazos a lo mejor en rangos que sin nada no pueden y está como hasta contraintuitivo no si en la situación es que es como no es lo mismo pero es parecido al ejemplo que dije del dedo donde está algo apoyándome o asistiendo me ahora también tenemos que hablar de que hay diferencias donde no es simplemente agregar peso porque si tú agregas una barra o una pica ya o agregas una mancuerna va a ser diferente entonces el hecho de que tengas esa barra y que por decirlo una manera te está ayudando con situaciones de estabilización que la mancuerna no te va a estar ayudando entonces esa carga ese feedback va a hacer que tu cuerpo reacción y que te ayude pero deberíamos de poder llevarlo nosotros sin esa ayuda entonces si alguien me muestra un overhead squat virtuoso con una pica creo que lo va a ser mucho mejor que alguien que sólo me puede mostrar un overhead squat con barra pero con pica no entiendes entonces eso es lo que lo que yo creo que no más porque lo he visto y también por la definición de movilidad creo que si alguien por ejemplo si le pones y a lo mejor están desacuerdo conmigo se me dicen si le ponen no sé 40 kilos o es más la barra vacía y hace un buen overhead squat pero le le pones la pica y no se ve tan bien que con la barra obviamente el simple hecho de tener 20 kilos o 40 kilos encima de su cabeza por el simple hecho de que pesa mucho más que una pica ya están activando mucho más sus sus músculos y la y la articulación llega al punto donde tendría que estar estable entonces creo que es mucho más conciencia corporal en el punto donde hay diferencia entre la barra y la pica porque estamos viendo que tiene la movilidad para hacer un overhead squat podemos decirle que del 1 al 10 lo está haciendo en un 8 con una barra y con peso y con la pica la está haciendo en un 5 entonces yo creo que eso ya tiene que ver mucho más el tema de cómo él está tomando ese movimiento cómo lo está ejecutando y cómo tiene su control y su conciencia corporal a través de si hay algo externo que me está diciendo que empuje voy a empujar pero si no es necesario no voy a empujar sabes porque he visto 10 mil veces el ejemplo de estar con la pica así y tener que llegar y decirles empújame más fuerte y que hagan esto y digo pues si puedes sabes efectivamente lo único que no es que no lo estás intentando sabes no eres consciente de que así se debería de sentir tu cuerpo mientras estás haciendo un overhead squat sea la pica sea la barra sea tu rm no tú qué opinas de eso pues fíjate que como en este mundo cuando empezamos a hablar de ya la mecánica fuera de nomás de movimiento en sí en ese método simplista yo creo que todo depende no depende realmente cuál es el cambio de la pica y de la barra pero lo que yo he encontrado es que generalmente el cambio si es cierto lo que tú dices donde hay veces donde nomás va a ser conciencia donde ya tiene algo que le da más feedback entonces es más fácil para su cerebro hacerlo pero también a veces con la barra pueden de una manera compensada entonces hay una ligera distinción donde hay gente que si la barra les está dando esa estabilidad de esa parte que les falta pero de una manera negativa porque les está haciendo mejorar posiciones que van a desbalancear su cuerpo a la larga o hay fuerzas en tejidos que no deberían de estar como ligamentos y tendones entonces esa sería la diferencia que yo veo sí sí por eso puse como que si del 1 al 10 se ve un 8 o sea que lo ves y dices a ver no es un overhead squat perfecto pero estás en un buen overhead squat o sea se ve que no está con el tronco enfrente y las manos detrás de su de su cabeza no por ejemplo ahorita que dices eso o sea ya tengo un ejemplo que lo podemos aterrizar si tú puedes si tú no puedes hacer un front squat completo con la pica y si puedes con una barra ahí tenemos un problema porque no controlas eso y como no hay control como la barra es lo que te está empujando ahí si digo ok esto es una receta para fallar después porque no hay control no es como que si le dices baja más con la pica puede bajar más imagínate que no pudiera bajar más con la pica pero si le pones a te pregunto es si lo pones y no estás en una así en una red vacía donde hay abajo subes y luego lo ves le pones la barra y lo y te das cuenta que si puede tú crees que si le tomas el tiempo después de haber visto que con la barra lo puede hacer pero que con la pica no si te tomas el tiempo para corregirlo y hacer varios ejercicios y varios kills hasta que él logre hacer un over un squat igual con la barra con la pica que o sea crees que pueda pues depende hay veces que no va a poder por eso te digo si ya o sea creo que tenemos que como coaches dar por sentado que lo vamos a intentar primero vamos a intentar conseguir esa posición pero ya cuando no la podemos conseguir y nomás la puede conseguir con más peso ahí hay un problema cuando ya 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 probamos diferentes drills ya le dimos limitaciones le hicimos squat drills en la pared a lo mejor y no funciona y nomás con peso si funciona ahí estamos hay una compensación de alguna manera y ahí crees que aunque esa es la respuesta no que eso está compensando en vez de falta de movilidad llega a esas posiciones a través de otras o sea sus rodillas a lo mejor se mueven su pelvis a lo mejor se mueve adelanta algo su columna a lo mejor la mueve o sea de algo va a cambiar para poder llegar ahí a mí ese se me hace evidente cuando para un overhead squat tienen que mandar la barra hacia atrás o sea tiene que estar detrás del plano frontal porque esa es la manera de balancear o de compensar eso que estás diciendo no creo que es algo que está fácil como imaginarte lo que va bajando y que es lo tengo que mandar hacia atrás porque si no no puedo siempre siempre viene acompañado con su buena rotación interna mira y eso podemos viene desde los cuatro o sea en este ejemplo específico imagínate un squat súper inmaduro que está súper inclinado hacia adelante entonces para poder mantener el peso bien manda la barra hacia atrás consigue la posición llega al fondo de su sentadilla sin embargo las fuerzas que están en su hombro están multiplicadas por dos por tres quién sabe por cuánto dependiendo de la inclinación y esa llegó a la posición la consiguió pero con un riesgo mucho mayor porque hay fuerzas donde no deberían de estar entonces creo que esto es una buena manera de cerrar el la diferencia entre flexibilidad y movilidad y creo que sin decirlo un poquito ya vimos que pues la verdad la flexibilidad nos importa un poco menos de lo que realmente nos importa la movilidad no podemos estar de acuerdo ahí que lo que queremos es conseguir es podernos poner ahí o sea cuál tiene más valor y sí y también añadir que hay un demasiado o sea no es demasiado no es más no 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 más es mejor me entiendes de yo te diría no tienes que cuando tienes la suficiente flexibilidad y movilidad para realizar los movimientos funcionales ya no te va a regresar tanto por tu inversión de tiempo entonces el ejemplo perfecto el overhead squat va overhead squat con manos juntas y pies juntos ya yo que estás bien ya no necesitas más hasta podríamos decir que es de más creo que por este punto de que es de más y que es de menos cuando tus articulaciones llegan a rangos no naturales si ahorita te metes internet hay miles de recursos donde pueden ver así anatomía cuál es el rango natural de un hombro cuál es el rango natural de una cadera si te estás pasando de eso ya no ya no ya nos puede estar quitando porque ahora la estabilidad la tensión porque la atención es un balance queremos tensión pero también queremos podernos estar moviendo va a ser disminuida tanto que a lo mejor ya no podemos nuestra fuerza es menor nuestra estabilidad es menor entonces si trae con lo contrario de beneficios contra consecuencias consecuencias negativas consecuencias negativas la flexibilidad la movilidad de más ahora la flexibilidad de más pues hasta movilidad de más y tú solito o sea por ejemplo las chicas de ballet que pueden así súper levantar sus piernas un montón no 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 además o sea creo que lo que con lo que abriste que que fue la movilidad que necesitas es para las actividades que quieres hacer eso es o sea es si nunca vas a hacer crossfit pues güey realmente no ocupas hacer un overhead squat no sabes y pues eso o sea puedes dar un montón de ejemplos pero creo que es nomás eso y solo utilizando el sentido común que tampoco se vale no pues yo quiero estar acostado todo el día no ocupo nada más viejito mientras no salgan con una de esas mamadas creo que está bien el mínimo es vida el mínimo si exacto cosas que sean esenciales esenciales en el sentido que se necesitan para llevar una vida normal podemos decir por ejemplo que el squat está dentro de esos vuelvo a lo mismo utilizando el sentido común porque si tú me pusiste yo no puedo hacer un squat rompiendo el paralelo pero pues puedo ir a cagar no y va posible pero pues te tienes que ir agarrando de todos lados o que o sea no 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 nada más con irnos a los extremos ridículos yo creo que que queda muy bien como me dan ganas de empezar a hablar de diferentes cosas pero vamos a ceñirnos a lo que teníamos planeado quiero quiero hablar ahora de ya dar herramientas más prácticas quiero que hablemos de cómo podemos conseguir movilidad ya que establecimos qué es la movilidad y por qué la queremos y verla desde diferentes ejemplos y después cómo implementarlas en nuestras clases entonces sabemos que hay diferentes maneras de conseguir movilidad hay unas más efectivas que otras preparamos algunas así no sé si quién de los dos quiere empezar a contarme a mí nada más bueno me gustaría empezar por una que creo que es muy menospreciada que es pelear por tus buenas posiciones cuántas veces trabajo con la pica cuánto cuando realmente trates y voy a hacer el mejor overhead squat que pueda hacer con la pica cuando fue cuántas veces hacemos squats en la pared que pues nos puede ayudar para algunas cosas o squat therapy entonces pues primero que nada creo que es intentarlo intentar llegar a esas posiciones y yo lo he vivido y mucha gente lo ha vivido o lo he visto las he visto vivirlo donde mejoran su movilidad porque empiezan a entrenar y porque su coach los guía las guía para tratar de tener esas buenas posiciones y el cuerpo se va adaptando pero eso requiere esfuerzo y mucha incomodidad no va a funcionar siempre hay veces donde después peleate por el overhead squat todo lo que quieras aquí tienes un atleta de 80 años que no va a poder hacer overhead squat con su peso corporal punto pero también veo muchos casos donde pelear por esas buenas posiciones va mejorando esa movilidad ok esas buenas posiciones chicos y chicas de lo que habla dago es porque la movilidad tiene un pedazo físico que son nuestros músculos y articulaciones y un pedazo neurológico no el cerebro y esa conexión entonces de lo que está hablando de agua es primero revisar que estemos haciendo el trabajo neurológico puede que tu físico ya está preparado y simplemente no estás poniendo el esfuerzo para conseguir esa posición pero no más con el hecho de intentarlo lo consigues porque es trabajar en esa parte neurológica ahora mario nos va a contar un poquito más de esas partes más físicas creo que como entrenador yo pues lo que vimos que crossfit es algo que demanda muchísima movilidad como en overhead squat hasta keep swing sabes o sea he visto gente que se cuelga y está con el bíceps separado de su oreja que simplemente el hombro no puede ni con fuerza ni con alguna carga externa que es su cuerpo llevar el brazo a la altura de su oreja que ya son casos extremos y me encanta que se termine la clase y siempre es la típica conversación como oye mira te hace falta mejorar tu movilidad tal 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 pero pues sinceramente nunca lo hacen sabes es muy rara el cliente que llegas a tu box y bueno que estás en tu clase estás en una clase anterior que sabes que viene él en la siguiente y que él llegó media hora antes a hacer toda la movilidad que necesita para poder hacer los ejercicios bien o por lo menos estar mejorando en ese en ese camino entonces como entrenador veo que la gente quiere hacer overhead squats pero no está dispuesta a invertir el tiempo para hacer overhead squats entonces yo como entrenador yo utilizo el calentamiento para trabajar esa movilidad y decir si no lo van a hacer por su cuenta yo por lo menos voy a hacer lo mínimo para que empiecen a calentar de manera aparte de que calientan van a ir mejorando al mismo tiempo entonces no sé últimamente he estado haciendo el que está sentado con las manos en frente de ti y los pies bien plantados en el suelo y que bajas las dos rodillas en 90 grados y después extiendes tu cadera 90 90s no 90 90s aquí los van a tener tengo videos de ese sí 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 lo he utilizado bastante y el que estás en cuadripedia y luego intentas llevar las rodillas hacia afuera primero y luego hacer el círculo más grande que puedas hasta llegar a tu a tu a tu codo no le gusta nada la gente es la neta hacerlo no le gusta entonces ese ejercicio por ejemplo cuando voy a hacer squats cuando voy a hacer cuando voy a hacer deadlifts no tanto pero cuando voy a hacer squats si me gusta utilizar estos ejercicios o a lo mejor cuando voy a hacer shoulder to overhead me gusta tumbarlos boca abajo y hacer que levanten los brazos con una pica y que vayan hagan unas 10 repeticiones mantiendo su rotación externa por ejemplo ayer lo hice que hubo snatch los puse con el agarre snatch primero les enseñé a hacer rotación externa con los hombros y después empujaban la pica lo más arriba que podían aguantaban unos 5 segundos 10 repeticiones de eso cerraban las manos un poco más otras 10 cerraban las manos otras 10 no entonces esas son como las herramientas que como entrenador a lo mejor hay ejercicios hay 10 mil cuáles son mejores pues yo creo que depende también de lo que vas a hacer dentro de esa clase si vas a hacer overhead squats pues a lo mejor no te va a convenir tanto yo que sé trabajar el tobillo que a lo mejor sí no pero hay otras cosas que podrías priorizar antes de empezar a buscar el tobillo los hombros generalmente es lo que más les cuesta a las personas entonces creo que los ejercicios que podrías buscar no es lo de menos pero sí que como entrenador deberías de buscar ejercicios para implementarlos antes de tu calentamiento ya específico ahí hay mucho de qué hablar vamos a ello primero los dos sin querer han estado hablando de lo que va antes de entrenar sabes todo esto es movilidad previa al entrenamiento y existe otro mundo de movilidad post entrenamiento entonces antes de tocar eso y puesto eso en la mesa ahorita las de lo que estaba hablando Mario es de crear fuerza en esas posiciones entonces primero lo que estabas diciendo era las rotaciones de cadera y los que estás haciendo en el suelo esos son simplemente el rango movimiento de las articulaciones pero en un ambiente simple y sin carga entonces eso es muy importante hacerlo antes de entrenar porque cuando hacemos un squat por ejemplo ya es un sistema complejo ya no puedes decir el problema de tu squat es el tobillo porque puede ser los flexores puede ser tu cadena posterior o puede ser el tobillo entonces muchas veces podemos decir oh squat no baja recto hay que hacer movilidad de tobillo movilidad de tobillo y se trata de que no tiene fuerza en esas posiciones entonces un buen sistema que estamos creando ahorita nomás en esta conversación es empezar primero tu clase encontrando en maneras simples el rango de movimiento de las articulaciones de las articulaciones a lo mejor un poquito más solas que no sea ya en conjunto y después contraer hacer contracciones en esas posiciones lo que decías de hacer presses y aguantar en abierto luego más cerrado luego todavía más cerrado porque ahora queremos crear fuerza ahí en esa posición porque a lo mejor si llegamos ahí pero no estamos fuertes ahora nos queda el caso en el cual tus músculos están acortados hay algunos pero muchas veces no es el caso y decimos eso como que ah nomás esta es que estás yo no llego no tengo movilidad y hay veces que sí que el músculo está cortado por alguna razón no entonces esto son otros tipos de movilidad que que otros tipos de movilidad tenemos dago que no son estos antes de entrenar sino que ya estamos hablando después de entrenar después de después de entrenar podemos usar más estiramientos estáticos que no es recomendado antes de entrenar pero después de entrenar nos puede nos pueden ayudar a ganar algo de rango de movimiento también creo que podríamos hacer liberación miofacial que la pelotita de la cross el famoso rulo y ese tipo de cosas y también creo que estaría muy bien este es el según yo la ciencia es lo que más ha comprobado que ayuda a mejorar nuestro rango de movilidad que es estiramiento estiramiento tipo pnf estaría muy bien que pusieras aquí la definición porque la prepropiepción no sé que está bien larga lo que significa pnf que se trata de contracciones y relajaciones entonces aquí va a estar así se los voy a poner aquí en español aquí estará en español pero es pnf pnf mucha edad entonces eso son otras cosas que podríamos hacer también después de entrenar ok porque los estáticos no antes de entrenar porque los estáticos no van a a diferencia de los dinámicos no van a mejorar el flujo sanguíneo y no van a ayudar a que se mejore esa conexión del sistema nervioso con tus músculos entonces si vamos a ser máximo de back squat estar estirando durante 30 minutos no es lo que estás buscando porque no te va a ayudar a que tu rendimiento suba en cambio si haces squat si haces cosas como las que dijo Mario cosas dinámicas vas a se van a lubricar las articulaciones va a mejorar el rango de movimiento se va a liberar tensión va a mejorar el flujo sanguíneo y también esa conexión oral se van a activar mejor tus músculos que es lo que quieres cuando estás haciendo back squats no sé si estoy mal pero según yo las dos ayudan al flujo sanguíneo y que de hecho las estáticas o sea por el hecho de que no las quieres hacer también antes de entrenar es porque cuando estás haciendo posiciones mantenidas tu cuerpo empieza a aceptarlas sabes empieza a asimilar que lo que está haciendo está bien entonces debería de relajarse entonces pues relajarte no es lo que quieres sino activarte eso es no queremos relajarnos justo esto que estás mencionando yo creo que las dos hasta cierto punto podría ser que traen flujo sanguíneo pero tenemos que pensar en nuestro retorno de inversión de cómo nomás nos va a mejorar a lo mejor un poquito la longitud de nuestro músculo y nos va a quitar otras cosas pero yo sí daría hay estudios que argumentan y digo argumentan porque no demuestran pero argumentan que los estiramientos estáticos si sube nuestra antes de entrenar si son prolongados sube nuestra probabilidad de lesión porque son rangos a los cuales no estamos activamente ahí otra vez hablando de la diferencia entre flexibilidad y movilidad y si de repente mejoramos nuestro rango de cadera y bajamos en un squat bien 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 pesado hay más probabilidad de que no lo controles porque nunca habías llevado ese peso a esa posición entonces creo que ese era un punto importante porque nosotros en nuestros comienzos hacíamos estiramientos estáticos al principio y o perdíamos muchísimo tiempo sin conseguir mucho en el mejor de los casos y en el peor pues a lo mejor hubo alguna lesión que no supimos que pasó que podría haber sido prevenida y ahora prevenida es una palabra que existe sí claro ¿no es prevista? creo que las dos existen déjanos en los comentarios y ahora el otro punto del que estabas hablando de PNF cuéntanos cómo funciona, o sea, cómo lo implementarías en una clase el estiramiento PNF pero olvidemos lo demás del entrenamiento si no tienes un grupo, qué tipo de cosas, cómo plantearías estos estiramientos ok, hicimos Dayan, entonces usamos mucho la cadena posterior, hicimos deadlifts entonces quiero ayudarles con la parte de atrás de la pierna, los isquios los pondría en equipos, primero pasa uno, luego pasa otro un atleta se acuesta en el suelo, levanta la pierna estirada la otra persona sostiene su pierna o su pie entonces cuando vamos a hacer series de contracciones y relajaciones entonces ok chicos, vamos a estar contrayendo durante 10 segundos y vamos a estar relajando durante 20 o pues ya el protocolo que escojas para hacer entonces lo que vamos a hacer es que la persona que está acostada va a activar el músculo y va a tratar de empujar la otra persona su trabajo es que no dejar que se mueva no dejar que avance la pierna por decirlo de alguna manera o que baje la pierna no queremos tampoco que contraiga lo máximo que pueda como que está haciendo máximo de peso muerto del 1 al 10 queremos andar como por un 5 o 6 por ponerle un número y estaríamos haciendo eso unas series, 3, 5 series y luego cambiaríamos eso podría ser un ejemplo creo que en el PNF es importante tratar de o sea hay que intentar entenderlo como yo se los pondría es una contracción isométrica seguida de un estiramiento pasivo entonces podemos combinar eso donde si tú haces una contracción isométrica en un rango de movimiento casi casi hasta el final estás ganando fuerza en esa posición entonces por eso también es una de las cosas que al parecernos que hace que sea efectivo es el PNF ahora quiero que hablemos un poquito de las precauciones del PNF ¿cuándo sería un momento donde no las usarían? entre descansos de un heavy day es una excelente opción o sea realmente macho no sé si conozco alguna que otro entrenador que a lo mejor ha pensado que eso es algo que es posible pero por ejemplo es un error rotundo por ejemplo si haces 5 back squats y tienes 2 minutos y medio de descanso y te pones a estirar pues estamos creando la adaptación contraria estamos quitando tensión estamos desconectando el cuerpo y ahí si estábamos subiendo mucho el pico de de riesgo ah, el riesgo de lesión o sea, no solo no es positivo sino que es negativo entonces sí, tener mucho cuidado con eso y también creo que esos periodos de los que habla Mario entre series por un lado está muy bien el descanso pero sería mucho mejor aprovechado conectando y creando confianza con tus atletas sí lo que quiero quedarme con lo del PNF de por qué no, no, no hay que hablar sobre ser amigo de nuestros porque para que hablamos de PNF échale, échale no, pues nomás hablar que igual que los estiramientos estáticos no lo recomendamos al inicio de las clases no lo recomienda los estudios al inicio de las clases porque todavía estamos haciendo esto mismo donde ahora ni siquiera es el problema de la desconexión porque estamos haciendo esa contracción isométrica es el problema de estar fríos y que estamos que es un estiramiento muy agresivo puede dejarte agujetas entonces PNF especial yo creo que así la mejor opción es hacerla en tu día de movilidad en un día donde sabes que no vas a entrenar lo podemos hacer al final de un entrenamiento pero con un volumen bajo si vas a hacer una sesión de PNF donde vas a hacer todo tu cuerpo de relajar y contraer relajar y contraer te va a tomar bastante tiempo y no quieres hacer todavía más esfuerzo es un buen día para hacer algo cuando quieres descansar pero al mismo tiempo si quieres mejorar en algo trabajar en en este tipo de movilidad PNF es una muy buena opción antes de pasar a la conclusión de nuestro podcast quiero terminar con hablando de de esto del estiramiento estático hay dos opciones cuando hacemos estiramientos estáticos podemos hacer estiramientos estáticos donde el ángulo es continuo pero la tensión cambia o podemos hacer estiramientos estáticos donde la tensión es continua y el ángulo cambia vamos a usar un ejemplo una zancada un estiramiento de flexión en zancada empujas hacia adelante y estás en un ángulo y sientes una tensión del 1 al 10 de un 5 con el paso del tiempo ese estiramiento la tensión van sintiendo como se relaja un poquito entonces la tensión pasa del 5 al 4 y ahí tenemos dos opciones o mantener el ángulo o sea la posición y el que empieza a bajar la tensión o mantener la tensión pero incrementar el ángulo para poder mantener esa tensión es recomendable que si estás usando los estiramientos estáticos simplemente para regresar a la calma mantener el ángulo pero que la tensión disminuya si realmente estamos haciendo estiramientos estáticos para alargar nuestros músculos queremos mantener la tensión pero cada vez aumentar más el ángulo entonces es algo que les quería compartir que pues no lo habíamos hablado antes del podcast que es una idea que a mí me gustó mucho cuando me la presentaron un detalle antes de cerrar que creo que también vale la pena mencionar es que a mí me gusta mucho antes de dormir la liberación miofacial me gusta usar la pelotita de la cross me gusta usar el roller me hace sentir bien me gusta ¿en qué sentido te hace sentir bien? en el sentido de que noto como al siguiente día me siento mejor donde hice esa liberación y también noto sí, recuperación recuperación sería la palabra que utilizaría pero también diría esto hay muchas veces donde esa liberación o ese dolor piensa en lo que es como cuando en el coche te sale lo de check engine lo de revisar el motor entonces yo puedo desconectar el cable para que ya no diga revisa el motor pero ahí el problema sigue estando entonces no porque ya no esté pi, pi, pi volteame a ver volteame a ver volteame a ver no significa que no esté ahí ahora yo no tengo ninguna lesión el único movimiento que no puedo hacer son pistols puedo si descanso bien entreno bien entonces también no estoy en un punto como otras personas donde si te lastimaste tuve una lesión en el tobillo no creas que usa el roller y ya con eso estás bien entonces solo quería mencionarlo para tener cuidado con esa parte yo al principio cuando empezamos el podcast mencionamos que hay tres tres maneras diferentes por las cuales hacemos movilidad por las lesiones por mejorar rangos de movimiento o por recuperarnos y adaptarnos más rápido y justo lo que estás diciendo creo que le interesa mucho a la gente que es más atleta que coach de los que nos escuchan y es justo eso ya está demostrado que lo primero que se reconstruye después de entrenar son tus estructuras de colágeno entonces pues todo lo que ves blanco en el cuerpo va que no es rojo cuando ves un monito de tendones y de músculos entonces se hace como unas capitas que se empiezan a crear en la fascia y son como superficies que deberían de poderse hacer así y podían derrosar y en la noche al hacer eso lo que estás haciendo es que rompes esas nuevas estructuras de colágeno y te hacen sentir mejor el día siguiente entonces lo que chistosamente con lo que empezó con algo que altago porque él y yo lo hablábamos mucho que nomás por hacerte sentir mejor ahorita es más shout out a The Ready State ellos hablan mucho de eso donde si antes de dormir haces liberación miofacial te ayuda mucho para romper estas estructuras de colágeno entonces quería comentar eso y ahora Mario si tienes pensamientos finales adelante pero si no creo que también podrías hablar de te acuerdas que hablábamos como que tú nomás empezaste a hacer crossfit y que ya no no pasó nada tiene que ver mucho con esto con el tema de la movilidad de que para qué has hecho movilidad en tu vida yo sé que has hecho para alguna que otra cosa cuando hacíamos el rodecito pero a lo mejor no era para poder hacer un overhead squat era para otra cosa pues ahora que me acuerdo todavía de la primera vez que hice overhead squats y es que lo que no recuerdo es que si simplemente mi coach que tengo aquí a mi izquierda era demasiado novato y no me lo supo enseñar bien pero yo tenía los codos doblados yo tenía la barra en la cabeza prácticamente y fue muy prudente al decirme que no me pusiera peso pero que siguiera con la barra ¿no? entonces por lo menos entonces en ese entonces el único coach en Tijuana en esos tiempos que decía eso entonces todavía tengo borroso si ya tenía buena movilidad en ese entonces o simplemente la fui ganando pero si es cierto que lo que siempre he tenido como bien claro es el quererme mover mejor y eso inconscientemente me ha ayudado a practicar mucho con muy poquito peso por lo cual he mejorado mucho mi movilidad entonces también hubo un tiempo que me concentré mucho en la helterofilia y creo que eso fue lo que me hizo ayudar mejorar mucho mi movilidad pero sin una intención real de mejorarla ¿no? ni siquiera creo que en ese entonces ni sabía que la movilidad era exactamente lo que estamos hablando entonces fue a través de a través de práctica cuando empecé a utilizar el roller y la pelota de la cross fue por falta de pues eso como de relajación después de mis entrenamientos y simplemente tenía empezado a tener más dolencias más dolores y lo empecé a utilizar y sí que empecé a sentirme mejor y mi pensamiento final era que lo que dijiste que esto era más para atletas que para coaches también estoy de acuerdo que si lo escucha un atleta y es consciente de todos los beneficios que vienen a través del estiramiento antes del digo después del entrenamiento y la movilidad antes del entrenamiento que ya ni siquiera cómo va a atacar sus workouts sino cómo se va a sentir al día siguiente va a hacer toda la diferencia pero pues también lo mismo que dije al principio que no se toman el tiempo para hacerlo y a lo mejor porque posiblemente ignoran la causa o los beneficios que vienen a través de esos 10 minutos que les podrías invertir antes y después de tu entrenamiento pero creo que sí es un deber como entrenador una vez que ya lo sabes una vez que ya lo escuchaste dar por sentado que ellos no lo van a hacer y tú invertir tu tiempo terminar antes empezar antes o sea tu clase para que todos esos beneficios que aunque ellos lo ignoren que tú te sientas contento de saber que van a ir mejorando con el tiempo solamente con dedicar ese tiempo equipo 10 minutos al día 5 días a la semana y van a tener resultados impresionantes no más se trata de la consistencia y de los hábitos muchas gracias chicos nos vemos a la próxima goodbye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!